Bien, creo que no ha resultado bien, tiene que ser más amplio. Este de acá es muy pequeño, tendría que ser mucho más alto para poder hacer bien el corte. Ya, vamos a volver a hacer el cilindro. Esta vez lo vamos a hacer de 25 y lo vamos a poner 100. Bien, entonces vamos a moverlo. No, no quiero agarrarlo de ahí. Tengo que poner una línea auxiliar necesariamente. Ahí está. Entonces le pongo diferencia, este, este, con respecto a este. Y ya me ha sacado la diferencia. Ahora necesito hacer el círculo pequeño, que tiene un diámetro de 30, que está acá. Entonces, 15, 40, y esto tengo que girarlo en tres dimensiones. Entonces, me precisa el primer punto del eje, sobre el cual voy a girar. El segundo punto del eje, ahí mismo. Ahora, la rotación sobre este punto. Escribo el desplazamiento, ahí nomás. Y ahí me deja, a ver, dónde está este. Ahí. 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 Vamos a ver el eje, eh, X. Entonces, ahí. Ahí. El ángulo 90. Ahí está. Se ha cortado el AutoCAD Que desastre Vamos a ver si puede recuperar el dibujo Se ha cortado el dibujo No ha grabado nada esto Eso les puede pasar Se puede cortar el AutoCAD Y al final no guarda nada esta cosa ¿Eso es fatal error? Si Ese es un error que tiene el AutoCAD Por eso lo van actualizando cada cierto tiempo Bien vamos a hacer de nuevo más rápido esta vez Hemos empezado con un cilindro de 60 por 100 Le hemos hecho el corte Esta parte se va De ahí viene uno que es 40 por 120 Hemos dicho que era mejor hacer un rectángulo Voy a poner cotas La longitud 40 El otro es 120 Bueno Ha salido al revés Lo voy a girar Ahí Y con esta opción Le digo 100 Entonces lo desplazo Lo desplazo Ahí Si Ahí ya tengo esto Y después Viene esta cosita de acá Que es de 30 Por 40 Otro rectángulo Entonces cotas 40 Por 30 Ay Dios mío 40 30 40 40 40 30 Y 100 Entonces esto hay que girarlo Ahí Y Hay que hacer el otro Circunferencia Que tiene un diámetro De 50 Pero Ya 50 en este sentido Entonces vamos a hacer un cilindro De 25 Y tiene Una altura de 40 Entonces Lo vamos a cortar Bien Y esta parte Lo vamos a Cortar Girar En 3D Sobre el eje Y Sería ¿No? Entonces Eje Y Sobre este Punto Ay Dios mío 90 Ahí está ¿No? Capazador El cilindro está mal Por Dios Por Dios De nuevo Entonces Vamos a dar Un diámetro De 50 Y una altura De 40 Ya Vamos a cortar Ahí 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 Girar 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 En 3D Sobre el eje Y ¿Sí? Un punto Ahí Ángulo De rotación Eso Entonces Lo voy a Desplazar De acá Lo voy a agarrar Y lo voy a Colocar Ahí ¿Qué ha Pasado? Este cuadrado De acá No está Bien Tiene Una altura De 100 Pero ¿Cuánto Es su ancho? Tendría Que ser Eh 40 ¿No? 30 De razón Y no Podríamos Cambiar Entonces Vamos a Hacer Un rectángulo Cortas Entonces Vamos a Darnos De 30 40 40 Entonces Esta distancia De acá Es 30 Y esta de acá Es 40 Debería ser Al revés ¿No? Así Esta tendría que ser 30 No Al revés Ahí Esta tendría que ser 40 Y esto 30 Ahí Y este Y este Tendría que ser Ahí Entonces ya tengo La pieza Bien Ahora voy Ahora voy a ir Al cilindro Que tiene Según acá Un diámetro De 50 Entonces Voy a cambiar De color Entonces Si tengo un diámetro De 50 Me está pidiendo El diámetro 50 Y tendría que tener Una altura De 100 Pero creo que es Muy grande Esto ¿No? Radio Sería 25 Ahí Está bien Tengo que Cortarlo Bueno Que no es necesario Cortar Esto ¿No? Ahí Entonces Vamos a hacer La diferencia Con este Ha quedado hueco Ahora tenemos Que hacer El otro El cuadrado De 60 Por 40 80 90 100 110 120 Sería de 60 60 Por 120 ¿Por cuánto sería? Aquí tiene que haber 20 centímetros ¿No? Este es 60 70 80 ¿No? Tendría que ser De 80 Por 120 Entonces Tendría que ser Un rectángulo Ahí Cortas De 80 Por 120 Ahí Tendría que ser ¿Qué es esto? 80 120 ¿Qué es esto? 80 120 Caramba 20 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 100 ¿Qué te preocupa? las cotas no lo ha cortado esto me lo he hecho un chaflán que yo no quería por eso se ha rido así bien si esto mido esto mide 120 y este de acá mide 80 entonces esto tengo que girar así y esto tendría que subirlo 60 si y esto tengo que colocarlo a la mitad entonces aquí tengo que colocar una línea que va a ir de aquí hasta ahí más o menos a ver cómo va a ir esto este rectángulo tiene que ir a 20 centímetros tiene que ir todavía a 20 centímetros entonces tiene que ir una línea de 20 centímetros caramba como que esto no no está mostrando las líneas ahora sí 20 centímetros y esto de acá tiene que ir ahí entonces vamos a hacer diferencia ahí está entonces ya tenemos la pieza agujereada ahí y tenemos que hacer este otro que está a 30 centímetros de la mitad este es un círculo este es 40 lo habíamos visto lo que después no le hace entonces vamos a crear un cilindro de el de diámetro 30 sería 15 y 40 esto lo vamos a girar en 3D sobre el eje Y ahí 3D sobre el eje Y ángulo de 90 ya antes tengo que ponerlo eso a una distancia de 30 por medio de esto 30 y lo agarro de acá y lo coloco ahí entonces hago diferencia de este y ahí está ¿no? entonces ya tengo la pieza en 3D entonces y he dibujado ahora una vez que que tenga esto es muy fácil hacer las vistas isométricas si fácilmente puedo hacer las vistas en el triedro y eso puedo ponerlo en mi panel de dibujo si entonces es muy fácil hacer eso bueno la idea es de que cuando logremos hacer estos dibujos podamos ya hacer cortes por ejemplo yo necesito por decir un corte en este sentido ¿si? entonces voy a hacer un corte de esta pieza de esta pieza y lo voy a hacer respecto a este eje por decir listo fíjense he hecho un corte de la pieza esta también está cortada he hecho un corte entonces estas herramientas de la AutoCAD me ayudan a hacer este tipo de trabajo y esto podría tenemos que empezar a presentarlo en nuestras hojas los cortes si y eso vamos a ir trabajando ¿no? a partir de ahora hay varias cosas que se pueden hacer acá esta herramienta del vaciado es interesante porque puede es como si creáramos un molde y lo vacía ¿no? puedo separar limpiar hay también lo que es la interferencia entonces son herramientas interesantes que uno puede utilizar para empezar a trabajar ¿no? entonces es importante eso ¿no? lo vamos a crear entonces puedo tener otro tipo de trabajo también en 3D las librerías que que tiene el AutoCAD son grandes ¿no? grandes librerías que nos pueden ayudar ¿no? bien vamos a ir practicando un poco más vamos a buscar otra imagen todavía tenemos un poco de tiempo aquí en internet hay un montón de de cosas que podemos revisar vamos a tratar de hacer esto lo voy a copiar a whatsapp también para que lo tengan y vamos a empezar con este dibujo es un cilindro que tiene en total un 96 es de diámetro 35 y tiene un diámetro interior de 20 entonces primero vamos a hacer con un color normal vamos a un diámetro de 35 entonces tiene un diámetro de 35 17.5 por 96 ¿si? y el otro es de 20 por 96 entonces voy a poner un color rojo sería 10 96 entonces voy a agarrar esto voy a ir acá diferencia de nuevo diferencia este con este de acá ahí está ¿no? ha hecho ya la diferencia después viene un pequeño una base cuadrada que es de 60 por 60 y mide 32 entonces para eso voy a utilizar esto 60 32 entonces este voy a poner de color normal y eh tengo que ubicar el centro de esto y tengo que ubicarlo en el centro de este círculo de abajo pero no me conviene que este esté aquí arriba tendría que esto aquí abajo entonces lo agarro de acá con respecto a este punto y esto lo ubico aquí abajo ahí no entonces hago la diferencia de esto 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 lo ahí de nuevo caramba creo que ya es suficiente que esté así después hago 35 por 10 3 sería 35 5 este chaplan no quiero creer bien es 35 por 10 ya tendría que ser 35 por 60 rectángulo 35,60 ahí está y esto lo voy a por 10 35 por 60 10 ahí entonces este tengo que hacer la diferencia es este ahí está no no ha cortado el otro ya pues no lo ha cortado no esta distancia no está bien esa distancia tiene que ser 60 y esto no es 60 es más este cuadrado este cuadrado está mal 8 98 y este es 60 60 y este es y este es y esto es 98.59 está mal esto de la zona se ha habido más por no no vamos a pasar 35 no o a o o o o Gracias. Gracias. 60,60. Y esto es de 32. entonces en esta parte y después 35 por 60 ahí está ahora voy a hacer la diferencia ahí está está más la diferencia ahora sí ahora el otro es 18 por 60 18,60 gire no, este es de acá es 20 no, este es de acá no, este es de acá Gracias por ver el video.